Avance informativo de Meganoticias Torreón Diferentes grupos sociales se unen para crear una manifestación masiva en contra del gobierno federal aseguran que hay irregularidades en las entregas de los programas sociales Los detalles ya lo sabe, dos minutos antes de las nueve de la noche por Meganoticias ¿Qué puede provocar la plaga de palomas en edificios y puentes? Se lo contaremos dos minutos antes de las nueve de la noche por Meganoticias Gracias por ver el video